Joder, te comía, es que te comía entera Es que estás Los pelotazos El suplemento del ciclista Esto es lo más profesional que hay Purito y esta peña en la que hay pepi que es lo que se mete En fin Hoy que traemos Tipos de ciclistas El primero de todos Evidentemente por su distinción Hay que mencionar al crack El crack es ese en que dices Joder, trialera de 500 metros Tú vas con el culo encogido El ojete, vamos, que no te entra ni un lápiz Y el tío abre así un poco las patas Echa el culo para atrás Y lo bajó todo Y luego 6 escaleras, pues para abajo también Y dices, madre mía, pero este tío como tiene esta técnica Si lleva andando en bici solo 25 años Pues bueno, ahí está el secreto El crack, mis respetos Ese tío va bien para arriba, va bien para abajo Cuando está en el llano va a 110 pulsaciones Tú todavía estás recuperándote Del soplo al corazón De la subida Y el tío ya va bien Va comentando la jugada No, pues ayer estuve viendo Yo qué sé El Celta contra el Osasuna Vaya partidazo Su puta madre Y dices tú, joder Pero cómo puede Cómo puede tener aliento Pues porque es un crack Es un crack Y este tipo de gente Además me da rabia Porque lo hace todo bien Todo bien Te puede hacer una paella Y le queda perfecta Y dices, joder El arroz Lo tienen al punto Cómo lo hace Y encima Cuando le echaba un poco de agua y tal A descansar un poco de paella Se iba al rodillo A hacer rodillo ahí Y se hacía 12 kilómetros Otro tipo Tipo B O tipo 2 Es el vago El vago es el que te dice Sí, sí, sí Vamos El sábado a fuego El sábado vamos a reventarlo todo Voy a dejar Mi huella Por todos los senderos De la montaña Y luego ya el viernes Te va diciendo Es que hace un poco de frío Es que Es que mi abuela No sé qué Y ya te va poniendo excusas Y dices, joder El sábado salgo solo Vaya mierda Ese cagaete Que busca excusillas Que es Bikinero premium Que dice Joder, es que estoy tan bien En el sofá de casa Es que Es que Es que Ay, es que Es que Luego tal que no conoce el miedo Yo era de esos He aprendido un poco y tal Pero era de esos Al que no conoce el miedo En llano va muy bien Va relajado Va comentando la jugada Y tal Va abajo Pues le va la vida en ello Y tira Claro, mete unos frenazos Que Ojito Pero sobre todo subiendo Veo un paredón Y dice Es él o yo Yo Lo vio todo Familia Amigos El cachopo de después Que es sagrado Pero lo vio todo Voy a ir a fuego A reventar el estraba Antes del estraba Pues esto era Una guerra contra ti mismo Ahora es contra los demás Y claro Ahí luego vienen las frustraciones Porque si eres un petardete Te empeñas en subir En plato grande Un paredón así Y luego mires en el estraba Y resulta que El com Te ha hecho Tres veces menos tiempo Que tú O sea que eres Un lanzado Y bueno Aparte eres un gilipollas Bueno yo era gilipollas Y un poco lo sigo siendo Porque cuando veo Un paredón de estos Me sigo envalentonando Pero Cada vez Como las rutas son más largas Cada vez veo que estas cosas Pues te pasan facturas Así que Tranquilidad El molinillo Acordaros que el molinillo Es nuestro mejor amigo Es un aliado en la vida Y no hay que No hay que dejarlo de lado Claro Lo que pasa es que Era gilipollas Yo creo que ya está A esa herida Luego tenemos Al conservador Que es un tipo Que aplica esta teoría Esta filosofía de vida En todos los aspectos En todas las actividades Que hace Ya sea jugando a la play Dice Joder voy a parar Cada 15 minutos A estirar los pulgares Ya sea comiendo Con la boca Con campurrianas Que dice No yo me tomo Una y tres cuartos Porque más me sube El nivel de glucocitos En orina No sé qué Bueno no sé Y en la bici Dice No no Yo cada hora me tengo que tomar Bueno estira que flipas Y duerme Un montón Y luego sale Y dice Yo a la hora 25 Me tomo una barrita Y luego Una pastilla de magnesio Cada tres cuartos de la más Y luego geles Y demás Un puerto No no Yo lo subo a 140 pulsaciones De máximo Claro se puede tirar Pues seis semanas Sin bajarse la de bici Porque tiene Pues como una especie De manual de usuario Metido en la cabeza Como grabado aquí En la ROM Que el tío no sale de ahí Y claro Da muchísima rabia Porque joder Tenerlo todo Tan solamente calculado Te hace rozar la perfección Y yo que soy el tipo De ciclista Aventulero gilipollas Pues claro Me veo que soy un lastre Un poco Es duro Es duro Y algún conservador Conozco Joli Luego tenemos el pupas El pupas También llamado el averías Es un tipo que Aunque lleva su mejor intención Él sale de casa Haciéndote las cosas fáciles Tú que eres el conservador O el crack O el gilipollas O quien sea Es un tipo Que genera un buen ambiente Pero Murphy En su cruzada neoliberal Por este mundo Ha decidido cebarse con él Murphy tiene esas cosas Te señala Y dice Tú Te voy a hacer la vida imposible Cada vez que montas en bici Me voy a cruzar en tu camino Y algo va a salir mal Pues a lo mejor Siete amigos tirando por un sendero Todos esquivan una rama Él se la come La cadena A mí me aguanta 2000 kilómetros A él le dura 600 Los pedales Se le aflojan La potencia Se le afloja un poquitín Y empieza a vibrar aquello Se le baja la tija Mala suerte Es mala suerte Mala suerte No sé También está el fanfarrón El ciclista fanfarrón No es que abunde Pero se da Como pasa en todos los equipos De esta vida Y del deporte Y es un tipo Que normalmente Te vacila de todo Y no tiene nada bueno O sea De materiales y demás Pues todo Aliexpress Comprar el megachoyo No sé qué No es tan bueno como dicen Pero vamos Te viene ahí Mira hoy compré unas zapatillas nuevas Buah Tiene una rigidez Que ni el transbordador espacial Y bueno Me la pela completamente Yo no me voy a gastar 300 euros Y dice No, no Si es que es lo mejor de todo Me costaron 25 euros Claro Son de marca Chichuan De Aliexpress Se te va a partir en dos días Tú como eres un tipo enrollado Pues no se lo dices Pero es que se le van a partir ¿Y qué cojones te está fardando? Bueno Lo peor de todo Es que el zanzarrón Encima Tiene un poco de crack Es decir Llega un paredón Y yo Que soy perfil gilipollas Pues digo Te voy a reventar Te voy a reventar Hijo de puta Es que te voy a reventar Empiezas a subir A fuego A plato Dándole Y de repente Te pasa el tío Te pasa Y dices La que me espera Claro Llegas arriba del puerto Y te lo encuentras ahí Y te dice ¿Qué? Ha pasado canutas Y dice Bueno Es que te he reventado Es decir Es un tipo Que tiene unas cualidades Perfectas para ser El crack Pero ha decidido Ser un gilipollas Y está ahí en una tierra de nadie No sé Es difícil de explicar No abunda mucho En ciclismo no abunda mucho Abunda más en fútbol Y ahí sí que Ahí sí que Ahí lo puedes reventar bien Pero bien Bueno Y luego está el No estoy yo y para Es un tipo No estoy yo y para Que esta frase Esta coletilla Lo aplica a todo Te dice A lo mejor Ay no Yo tengo un examen Y tal Y no estoy yo Y para exámenes Estudié poco No sé qué Voy a sacar un 3 Y luego saca un 9 Por lo mismo la bici Sales de casa Se está quejando Ay me duele la espalda Me duele la espalda Que dormí una mierda No sé qué Yermelie Y tal Y llega el primer repecho Y Hasta luego Le mete un zapatazo Plato grande Tira para arriba Y Y cuando llegas arriba Se está echando una siesta O O Está jugando al Call of Duty Ahí En la montaña Yo qué sé Le sobra el tiempo Va Sobradísimo Pero le gusta quejarse Somos todos un poco así Somos todos un poco Cada tipo de ciclista Que he mencionado Menos el crack Y el conservador Es decir El bikinero Es Se puede decir Que es un gilipollas Que no tiene el día para Pero por lo menos Somos valientes Y hacemos cosillas Y tiramos para adelante Eso está muy bien Porque el conservador A lo mejor un día dice Oye hay una racha de viento De nueve nudos Y va a ser mejor quedarme en casa El bikinero no El bikinero como le pique Y diga Hoy bici Vamos que si hoy bici A tope Te vas quejando Y demás Pillas un repecho Y a lo mejor entras en modo gilipollas Y dices voy a darlo todo Llegas para arriba Pues yo que sé Rompiste la cadena Oye son cosas que pasan Sobre todo a los bikineros No es malo Tu filosofía en bici Que te hagas un poco gilipollas Y no estoy yo y para No es malo Porque por lo menos mueves el culo Y es la filosofía bikinera Para comer el cachopo luego Hay que mover el culo Porque si no lo mueves No hay ni cachopo luego Ni siesta Ni nada Y la vida que es Entonces Es un desperdicio No merece la pena vivir Como Ramón San Pedro Que dice Pues si no puedo volar Soño una vez que volaba Y cuando despertó Dice Hostia Estoy aquí postrado Dame zumo de ese Por ejemplo Bueno Fin del tema Tipos de ciclistas Como podéis ver No tengo gran idea De lo que estoy diciendo Pero bueno Me hacía gracia Poner aquí La escenilla esta Que es un poco Amor interracial O interplanetario No sé Y tengo que hablar Un poco del tema Equipaciones y demás Las equipaciones Y las camisetas Están en producción Las camisetas A partir del día de hoy Pues me imagino Que llevarán 6 días o 5 días O sea que Los que las habéis pedido Para tenerlas en casa Las tendréis Pues de hoy En una semana O 10 días Como mucho Y las equipaciones También están en producción Y Nos dejaron 3 semanas No sé si lo pueden Acortar un poco Eso está más complicado Pero bueno A lo largo de abril Vamos De sobrísima De sobrísima Tengo el culo pequeño Tengo el culo El ojete Lo tengo así un poco cerrado Porque tenemos ahí La Powerade Dentro de unos días Y Y me da un miedo Que te cagas Pero sobre todo Me da miedo Porque va a ser un test Para los 101 De Ponferrada Que es Bastante más salvaje Y Hostia Como la Powerade No vaya muy muy bien Voy a estar 3 semanas Me consta que Edu Y el resto de bikineros Que vamos Estamos todos parecidos Me consta que O sea Es que va a ser El triple Bueno El doble de infierno Pero si lo de Si lo de León La Powerade No sale bien bien Va a ser Una espera agónica Veremos En que queda la cosa Bueno Queda pendiente Hacer un vídeo Con el tema Patrocinadores Tenemos 6 patrocinadores Todos están Debidamente ubicados En la equipación La gente Que habéis dicho No gracias A la equipación Por el Bueno Esto ya lo hablamos Otro día Ya la verdad No gracias O sea A la equipación No la ve Noda No Buenas No No Vi